No, bueno, sí. El otro, claro, la otra gente. Perfecto, gente, ya de noche, pedazo luna de llena. Una luna llena bonísima de lobos. Yo tampoco, yo me he quedado flipado. Haremos que paguen por lo que han hecho. Es que no había otra opción. Francine, Prescott, todo porque este chiste que salió a través de nuestras puertas. Debería haber sabido que el segundo que te he mirado, tú no vas a estar por nadie, pero tu propia. Nosotros también hemos perdido a gente. Hemos perdido a alguien también. Así que, diga lo que tienes que decir. ¿Qué? ¿Eso supone que me hace sentir mejor? Calma, Conrad, por favor. Todo lo que sé es, si no hubiera sido para él. ¡Vuelve la mierda! ¡Ahora! Tranquilo. ¡Vuelve! ¡Vámonos fácil, hijo! ¡Eso no ayuda! ¡Eso no ayuda! ¡No, no! ¡Eso no es necesario! ¿Qué estás hablando de esto? ¡Sí, es! ¡Habé dicho! Entiendo que estás tratando de ayudar, pero esto no es como lo hagas. ¡Hacemoslo ya! ¡No me importa más! ¡Para ponerlo abajo, Gabe! ¡Vale, hijo! ¡Basta! ¡Gabe, eso es suficiente! ¡Has hecho tu punto! ¡Para poner la arma! ¡Espero que no lo haga! ¡No te toques a mi hermano de nuevo! ¡F***! ¡Gabe! ¡Dale, él va! ¡He solo necesita calentar! Que la cosa está muy tensa, tío Está muy tensa O sea, han atacado a Prescott La mujer de... De él la han matado La sobrina de Javi ha muerto No estáis a salvo en ningún lugar A no ser que sea una buena fortaleza Está enfadado, está muy enfadado Bueno, se llevaron el hogar de todos Escucha Clem Richmond se llama el sitio Menos mal que ha entrado en razón Venga, arriba amigo Sí, puede ser Eso podría venirles bien Espero que sea Puede ser bueno para ellos Necesitan a alguien de su propia edad que pueden hablar Vamos chicos Tenemos un largo camino antes de nosotros Vale gente, pues nos dirigimos a una nueva ciudad Una nueva fortaleza Donde hay muros Donde hay comida Recursos Donde podemos también tener medicinas Porque hay enfermera Y llevamos una enfermera Así que mucho mejor Van a tener apoyo de nuestra parte Y se muere de sed O le vamos a entregar el agua Mira para qué era el agua Siempre viene bien Aunque está un poco sucia la botella Hay que decirlo No sé si es mejor que beba el agua Porque va La puede dar algo con la botella tan sucia Puede que la tenga caliente Tiene fiebre Y se está deshidratando No te puedo perder No te puedo perder No ahora Y no quiero dejarte Pero Javi Nosotros sabemos lo que viene No Nosotros sabemos Y esto va a sonar mal Pero Tal vez esta es Mi oportunidad Para Dios No sé Un saludo Esta familia Aún te necesita Y Pero Habrá más cosas Por la que Querer vivir Supongo ¿No es obvio? Mira Puede que se convierte en David Puede que se convierte en ti No es ese chico Que me conocí Pero Quizá esto es mejor Kate está bien Está bien ¿Sabes lo que me dijo? Que quiere ser un hombre Quiere subir Pero 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 Eso da miedo Que realmente quiera ser O sea Que un niño quiera ser un hombre Ya directamente Da algo de miedo Porque nunca se puede saber Que puede pasar Por esa cabecita Depende de él Sí, eso es verdad No quiere decir Que no me necesite Pero mis consejos No lo va a coger Es muy cabezota Como su padre Me hace mucha gracia Porque realmente Gabe No es Hijo de Javi No es hijo de Javi Y lo trata como un padre Perfecto A ver si esta ciudad Es tan bonita Como la anterior Me gustaría saber A ver como es Y todo eso A ver que pasa Deja que adivine ¿Nos hemos perdido? Hay una barricada De coches Exacto Yo creo que está puesta a posta ¿Vale? Está puesta a posta Para que no suceda nada Para que no haya Ningún ataque Y pues pierdan tiempo Desde luego A lo mejor a ellos Ya los han visto Desde lejos Y saben que van a venir Y ahora tienen que apartar Los coches Para poder pasar ellos Entonces Todo puede ser Una estrategia ¿No? De lo que De la ciudad ¿No? De lo que yo hablo Vale Voy a mirar el coche este No tiene ruedas ¿Qué diablos vamos a salir de la calle? No veo ni autos Y va a ser un poco Imposible Apartar esto de aquí El coche azul ¿No? Vamos a ver Vamos a empujar Lo veréis Vamos Tú puedes Imposible Lo sabía Está puesta a posta Porque por mucho tiempo ¿Vale? Por mucho tiempo Que esté un coche aquí Lo que llega a ser Los neumáticos Y eso No creo que se Que se No creo que se dañen Tanto con el tiempo ¿No? Para desaparecer ¿No? El neumático Y todo lo que viene Siendo la rueda Entonces esto Como bien he dicho antes Está hecho a posta Gente Vale Vamos a hablar con Con Trip Hoy es un día Muy muy negro Para Conrad Vale No sé si puedo Hablar con él Me gustaría Hablar con él A ver que podemos Hacer Pero No puedo Creo Vale 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 Podemos Mirar a ver Que hay aquí Vamos a mirar A ver Que hay en este garaje Voy a ver si la puedo abrir Que casualidad ¿No? Hostia Puta Que susto Que susto Enbalado Tío Venga Vamos Hostia En la pared Le he dejado Tiene una escopeta El tío A una llave inglesa Ah vale Una llave inglesa Parecía una escopeta No sé por qué Parecía una escopeta A usar Vale Vamos a caminar Tiene que haber una forma De poner esto en marcha Echaré un vistazo Yo creo que es Encendiendo el motor Del coche No sé por qué me da Hombre A ver Usar Ah vale Claro Claro Leñe Cristo Aquí está El Ah la palanca Está rota Vale 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 Ya me queda todo más claro Vamos a intentar A ver Usando la llave inglesa Ahora puedo tirar Del cable Dice Vale Aún tenemos que encontrar Algo Y si Esto es la batería Claro Tendré que poner el cable En la batería ¿No? Tiene que encontrar algo Para poner eso En marcha Vale Pues vamos a ver Que podemos encontrar Ah Podemos hablar con Mira Aquí hay algo Y vamos a hablar Con Con el hombre este Pobrecillo Tío Y podemos hablar También con Gabe Conrad Se llama El chico Vale Eso nos puede servir La verdad es que son unos conectores Es un puente Un cable de puentes Unos conectores De batería Así que Fenomenal Vamos a hablar con Gabe Y después hablamos con Conrad Que es el negrito Si yo no te digo nada malo Solo que estabas hablando con ella Y que me parece bien Que te relaciones Con alguien de tu edad Ya está Tú tranquilo Gabe Que eres un machote Vale Pues vamos a hablar con Conrad A ver que nos puede decir Espero que no se enfane Joder tío Tampoco seas tan Yo solo quería hablar contigo Y saber que te pasa Poder hacer algo por ti También Creo que me deja hablar Con Con la enfermera Si Vale vamos a echar un vistazo Dentro del coche Que podemos echarlo Oye he de decir Que los coches Molan mucho tío Molan mucho Van a los Mad Max A veces Y mola mucho De hecho me gusta La recomiendo La película de Mad Max Si no la habéis visto La última está muy guapa Y las anteriores Claramente Las primeras de todas Aunque son muy antiguas Pero No tiene nada que envidiar A las de ahora Vale Vamos a conectar los cables Por lo positivo al positivo Y negativo al negativo Cuidado Si lo conectas al revés Chispazo Cortocircuito Vamos Aunque bueno 12 voltios Continua Tampoco es que Pero siempre hay que tener cuidado Con la electricidad No es una tontería Uh hace mucho ruido Eso Una polla Está lleno de zombies Creo que lo más recomendable No es disparar Oh oh Me voy para allá Vale Vale Me voy para allá Ayudar Venga Disparo por aquí A la Q Eh 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 Vale Perfecto Triple baja Madre mía Que potencia Que potencia Lo que mola mucho Es el QuickTime No lo utilizan tanto Como en Misson En The Walking Dead Misson O en otros The Walking Dead Season 2 Hostia Que lo matan No tengo balas Vamos Puff Gracias Una polla Que se va a montar el coche Encima del otro Hay que parar eso Venga vamos Menos mal Que podemos subir al techo Vale Venga Vamos a girar esto Para que no puedan pasar Sería una buena idea Buenísima Muy buena Gracias Gabe Te has portado Vale Al de abajo No le puedo dar Uh Una polla Cuidado Madre mía Que épico Venga me voy Para arriba A ver si no me cogen Cuidado No te muevas mucho Venga vamos Venga vamos Arriba Vale Perfecto Madre mía Que susto Gente Si está petado Chaval En un momento Esperamos 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 Están muertos Excelente Excelente Esto es Excelente Excelente ¿Qué vamos a hacer? Calma 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 No te voy Calma Calma Elinor Está ahí Solo Ahora No Poderíamos Estar Si no 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 Es verdad Esperamos Conrad Esperamos Alguien 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 No queremos Problemas Ah vale Puedo mirar A ver Donde Está Deben Estar En esta Zona Aquí Míralo Se va corriendo El tío ¿Sabes? Pero me ha visto Era todo una trampa A lo mejor O una defensa También Lo que he dicho Antes Todo puede ser ¿No? Porque Tanto zombie Junto No es normal Algo pasa Lo dan de comer Le dan ratas Vale Vamos a subir Por aquí Míralo Si está ahí No se da cuenta Tú Que estoy detrás Tuya O si se da cuenta Pero Hablar ¿Quién es este Tío? Tiene un arma Oh oh Te la ha jugado Que cabrón Que cabrón Chaval No quiero problemas Vale Venga Dispara Son buena Son buena gente Son buenas Son buenas Ellos han perdido Mucho Claro Todos hemos Hace 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 Ah Cualquier 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 Debe sentido Vas a Richmond Eso me dice Que tienes algo A ver Con lo que está pasando Ahí La pregunta Es ¿Cuál Quien quieres? Venga Pero no No quiero hacer nada No No dispares Clementine No dispares Vale Solo lo retenemos La nueva frontera Comprobar si tiene la marca Que cojones Que la nueva frontera Se ha hecho con el poder De Richmond No No Está jugando Con nosotros ¿Verdad? ¿Verdad? Va a confiar en él A ver qué pasa Porque realmente si hubiera querido matarnos Nos la hubiera jugado Eso hay que tener en cuenta ¿Jisus? ¿Cómo se llama? Paul Pues se parece mucho al de la serie Al de The Walking Dead Al Jisus Por eso he dicho Jisus Pero bueno Dejémoslo aparte A ver qué pasa con Clem Vale gente Esto pasó anteriormente Antes de comenzar esta historia Vamos ahí con Aj Entonces todavía Seguía vivo Cuando se hizo lo del dedo Venga vamos No me gusta ese sitio Puede que dentro haya alguien ¿Sabes? Vale Tenemos que intentar Cerrar la puerta Que no puedan entrar Y no hacer mucho ruido tampoco Vale la estantería Como lo he visto eh Que Ojos de lince De halcón O como queráis llamarlo Es que hace mucho ruido El pequeño tío Tararear una canción Sería lo más recomendable Taparle la boca no Porque le vas a Angustiar más De halcón De halcón De halcón Y luego vamos a encontrarte un minuto. Espero que nos encontremos un minuto. ¡Hasta la mierda! ¡Hey! ¡Puedo escucharte ahí! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Hay tantos! ¡Por favor, no me dejes de salir aquí! ¡Oh, mierda! ¡Hola! ¿Quién es esta? Eso sí verá. No te acerquen más. Tendría que ayudarla, porque van a entrar. ¡Venga, vamos! Ya no sé quién es. ¡Pobre chico! ¡Qué pequeñín! ¡Gracias! 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 ¡No hay problema, chico! ¡Ahora vez necesitas una puerta desplazada, no sabes a quién llamar! ¡Es un niño lindo! ¿Tienes viviendo aquí? ¡Sos padres están muertos! ¡Sos padres están muertos! ¡Qué estaban creaturees! ¡Estoy separada, no șsi! ¡Tomoiji! ¡No! No iudió los coerentes. No iu desesperotros o menos para nada. Ya está, gente Lo sabía Lo sabía No No Por mucho que tengas botellas Aguas No, gracias La próxima vez que te vea Te mete un disparo Porque ahora somos enemigos temibles Como lo sabía Así que la nueva frontera No lleva solo el tatuaje aquí Lo lleva también No sé si será por las mujeres Aquí también ¿Cómo que no es toda la verdad? Una polla ¿En serio? ¿Me mentiste? ¿Dónde se ha metido Clementine? Pero Clem Si tú siempre has sido de Isoba Dime que puedo confiar en ti Que fuerte, chicos Que fuerte, macho Pues estamos ahora por unos túneles, ¿no? Al parecer por donde pasaba el tren antiguamente Hostia No sé si el tren o el agua Pero vamos Ahí hay gente Una polla Yo no dispararía Aquí hace mucho eco Madre mía Javi, help Javi, help Toma Toma ¡Madre! ¡El nuevo Chaggy-chan! Venga, vamos Trabajo en equipo Madre mía Pero qué patada Este se ha vuelto loco Menos mal que le he dado Venga, saltamos Esto está cerrado Venga, vamos a ver si esto se abre, gente Porque estamos encerradísimos Venga, vale Se quedan Gabe y Clem Venga, vamos Tenemos que romper esto Para poder anclar la puerta Y que por lo menos Toma Batear cabezas Venga, vamos Fuera de aquí Perfecto, vamos ¿Qué dices? Te estás equivocando Lo ha escuchado todo el negrito Es una de los nuestros Ni de broma No hay chance No hay chance No hay chance No hay chance ¿En serio? Es nuestra mejor opción Y tú sabes Es nuestra única opción Venga a la mierda, Conrad No estoy haciendo esto Si quieres dispararme Es dispararme ¿Cómo se puede dispararme a tu chico Aquí en vez ¿Qué diablos ¿Qué es eso? ¿Gilipollas o qué? ¿Qué tiene que ver Gabe? Solo te diga a Clem Que esto es lo que tiene que ser Y luego todos Pasamos a la luz Venga, hombre Be reasonable Esto ayuda a ambos A ver Adiós Más cansado, tío Menos cogiendo a Gabe ¿Sabes? Bueno, nuestros caminos Se separan aquí Con Clementine Una pena Diremos que le han mordido A este y ya está No había otra opción Bueno, gente Conrad se había vuelto Totalmente loco Lo tenía que disparar No era otra No lo logró He's He's gone He didn't make it up Ya ha ido No sé más lo que está pasando ¡Dios! ¡Qué un show de mierda! Esto no es lo que queríamos Pero ahora tenemos que encontrar a Kate y a Eleanor Estás correcto, solo deseo... ¡Uff! Trip sabe que le hemos mentido, yo creo Pero Paul, el tipo este está hecho como Jesus El Jesús de... De la serie de televisión Sí, es raro Parece que es raro Tal vez nos hemos ganado ¡Ah, mierda! ¿Nos vemos? No creo que así ¿Ves ver algo, Javi? ¿Qué están haciendo? ¡Eso es el coche! ¡Hey! ¡Mira! Vale, ahí está el coche nuestro, ¿eh? ¿Kate? ¿Kate? ¿Kate, me escuchas? ¿Kate? ¿Kate? ¡Dale algo! ¿Javi? ¡Sí! Todos estamos fuera Todos estamos fuera ¿Kate? ¿Estás... ¿Estás bien? Ven aquí ¿Dónde está Eleanor? ¿Qué? Ella... 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 Ella tenía que conseguir ayuda Ella no ha vuelto ¡Dame! Deberían que lo hubiera ¡Jesús! ¿Cuánto disto es el fondo? No está demasiado disto ahora Un par de bloques, por lo menos ¡Gabe! ¡Me ayudame a levantarla! No dejaré que muera Vale, gente Sé que esta gente De la nueva frontera Puede estar repartida Espero que no sean Los mismos que saben Que este mató a... A gente De la nueva... De la nueva frontera Espero que no sean Lo mismo Si estén repartidos En campamentos Si es eso Está todo bien Vayamos adentro, primero Esta ya está alucinando Qué pedazo puerta, macho ¿Ves? ¿La ha llamado Jesús? ¿Entonces? ¿Por qué al principio le ha dicho Que se llama Paul? Vale, vale Pues sí, se llama Jesús Son los mismos, tío Oiga Oígate de los rencores Oígate de los rencores Si se muere Si se muere, es culpa tuya 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 No olvidemos lo que hiciste en Prescott Lo que hiciste en nuestra casa Prescott, ¿verdad? Esa toda situación Fue una maldita Fue una maldita ¡Lo pasó! ¡Está terminado! No hay nada que puedo hacer Ahora Por favor, déjanos entrar Por favor Te pregunto Déjanos entrar ¿Ahora todos? Lleguen tus armas ¿Si? ¿Nos va a dejar entrar? Venga, tiremos las armas Yo no puedo, yo tengo al Trip Hazlo por Kate Hazlo por Kate Por Kate, ¿ok? Ahora ¡Suscríbete! Si él nos iba a matar Creo que lo ha hecho Por ahora ¿Me escuchas? ¡Suscríbete! Esto no me gusta nada, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡David! Es el rey de los... No me jodas ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dios, genial, genial, gente Genial, así que David Es el rey, por así decirlo De la nueva frontera No me lo esperaba, tío No me lo esperaba Hostia, tío, que fuerte Bueno, vamos a ver, chicos, ya hemos terminado El capítulo 2 de The Walking Dead A New Frontier, así que Vamos a ver, como siempre, un poco el porcentaje De lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal Y luego voy a comentar un poco lo que me ha parecido Este capítulo, ha sido genial, chicos Vamos a ver, como lidiaste Con la discusión entre David Y Kate, tú y el 61% De los jugadores Le dijeron a David que Kate Quería dejarlo Aquí bastante bien, todos hemos decidido Hacer lo mismo Y después en el siguiente Como lidiaste Con la nueva frontera en las puertas de Presco Tú y un 56,3% De los jugadores abrieron fuego Un 42,8% De los jugadores se rindieron Y un 0,9% de los jugadores Trataron de negociar Es decir, que aquí Hemos hecho bien Porque un 56,3% Bastante alto De los jugadores que abrieron fuego Así que Fenomenal Vamos bastante bien De decisiones Wow, sí señor Y de hecho Este personaje se llama Jesus Como en la serie de televisión Como había dicho antes Y es que es igual El tío Está totalmente caracterizado Igual Que la serie Y fenomenal Confiaste en Jesus Tú y un 84% De los jugadores Creyeron en sus palabras Perfecto ¿Cómo lidiaste con la amenaza De Conrad a Clementine? Tú y un 89,8% De los jugadores Mataron a Conrad Chicos El negrito este Que se había vuelto Totalmente loco Porque en Prescott Pues Mataron a su mujer ¿No? Ya veis que Mataron a su mujer Se quedó muy afectado El tío Y se ha volvido Totalmente loco ¿No? Pues Bastante bien Este capítulo Lo he hecho súper bien De momento ¡Madre mía! ¿Hasta dónde conseguiste Llegar a Richmond? Tú y un 95,8% De los jugadores Se rindieron Ante las exigencias De Max Un 95,8% De los jugadores Gente Este capítulo Lo he hecho Todo muy muy bien Chicos Conforme a toda la gente También Ha elegido Todo lo que yo he elegido ¿No? Fenomenal Vamos a ver Fenomenal Estáis viendo Que todo en verde Así que Este capítulo Lo he hecho Vamos Es que No se puede hacer mejor Me ha salido mucho mejor Que otros Sinceramente Otros Ha sido a veces fatal En algunas decisiones Pero este Este es que Las he clavado Vamos Este las he clavado Gente Y bueno Como iba diciendo Vamos a hablar un poquito Sobre este capítulo ¿No? Este capítulo Que me ha parecido a mí Me ha parecido genial Porque hemos Hemos visto un poco más De la historia Al principio ¿No? Como bien os había comentado Yo creía que Era la mujer de Javi Pero claro Al morir David A ver Kate siempre ha sido La mujer de David Pero al morir David Más o menos Como hubo un feeling Ahí Muy Y siempre ha habido Y siempre ha habido feeling Con Javi ¿No? Algo hay entre Kate Y Javi Que yo sabía que Bueno No sabía ciertamente Que David Era su marido ¿No? Pero sabía que con Javi Había un feeling Ahí un rollo Bastante Bastante bueno ¿No? Y total Pues al final Pues al final Era Kate La mujer de David Pensando Que David Había muerto ¿No? Y resulta Que es el rey De la nueva frontera Chicos Ese Grupo ¿No? Que ha creado ¿No? El mismo Lo ha creado Y es un grupo Totalmente salvaje Que le da igual todo Y se hacen con el poder De cualquier Poblado Por así decir ¿No? O cualquier Cualquier Refugio Que se haya hecho La gente ¿No? Se O sea Los atacan Y se hacen con el poder ¿No? De esa ciudad Así que Me he quedado Totalmente Es que no me lo esperaba Tío Cuando he visto a David Me he quedado Flipado Y David Cuando nos ha visto a nosotros Pues se ha quedado Flipado ¿No? Y luego Muy importante Lo de Clementine ¿No? Que ha sido Una de ellos Una de ellos No me lo esperaba Tampoco Ya iremos Poco a poco Viendo Pues Que pasa con Clementine ¿No? Que Que pasó con AJ Si realmente Está en la nueva frontera Creciendo Él solo ¿No? Ya que Ahí Pues a lo mejor Tiene una oportunidad Más grande De sobrevivir Pero AJ Sería uno de ellos También He de decirlo Pero bueno gente Vamos a ver Que irá pasando Todo esto Con el próximo capítulo Capítulo 3 Y el 4 Todavía no lo tenemos Pero ya han puesto fecha Así que Fenomenal Chicos Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.